Este es recorriendo a Siloé, Cuaide, Ollarrudifán y Valencia, con la estrella de Siloé iluminando para todo el mundo, la hermosura de las gualas también, las gualas de Siloé, y la estrella de Siloé, que nació el 17 de diciembre de 1963, gracias a la idea del profesor Alberto Manolanta Palacios, cerradero de profesión, que es el alumno de Comitidio en el profesor estrella de Siloé.